¡Vamos a estrenar este juego! Pues bien, les explico, un equipo va a pasar aquí al frente y en la pantalla, mientras va a aparecer, ¿qué partes de su cuerpo pueden tocar el suelo? Si lo hacen bien, entonces van a obtener un punto. Al final, el equipo que obtenga más puntos va a ser el ganador. ¿Están listos? Bueno, pues vamos a estrenar el juego. ¿Qué les parece si lo estrenamos con Chasti y Platanito? ¡Ok! ¡Ven a estrenar! ¡Pásen aquí al tapete, por favor! Y ahí en la pantalla van a aparecer las partes del cuerpo que pueden tocar el suelo y es el estómago, uno, un pie y una mano. Yo tengo mucho estómago. Está corriendo el tiempo. ¡Tienes 10 segundos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una estómago! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Oh, y un pie! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos bien! ¡Ok! ¡Bien! ¡Sí, está bien! ¡Le faltó un poquito de batón! ¡Y un pie! ¡Siguiente posición! ¡Míjese bien! ¡Una espalda! ¡Una frente! ¡Y dos manos! ¡Piénselo bien! ¡Una espalda! ¡Una espalda! ¡Una espalda! ¡Forehead! ¡Una oreja! ¡Una oreja! ¡Una oreja! ¿Quién va a poner la oreja? ¡Está corriendo el tiempo! ¡Rápido! ¡10 segundos! ¡Una oreja! ¡Ahí está! Una frente, y dos manos nada más. Sin rodillas. No, eso no costó. Estaba mal, porque tenían las rodillas también abajo, y la panzota ahí. No importa, estuvo rico. Otra vez. Dos pompas, y dos pies. Dos pompas nada más, y dos pies. Dos pies, pero no, son dos. Allí hay cuatro. Dos pompas. Una y dos, güey. Muy bien, está bien. Un hombro, una oreja y dos rodillas. Un hombro, oreja y dos rodillas. Exacto. One shoulder. Una oreja y dos rodillas. No, no, you do ear, shoulder. I'll carry your legs. Un hombro, el hombro. Un hombro, el hombro. Ahí está, lo roto. Se las dos a dos por buen tiempo. Ahora es el turno de Diana Elizabeth y Alexander. Pasa al tapete, por favor. A ver, a ver. Y vamos a ver la primera posición. Dos manos, un oído y un pie. ¿Listo, Alexander? Ahí se están poniendo de acuerdo. Ahí le está levantando. Son dos manos, un oído y un pie. Muy bien, rapidísimo. Perfecto, lo lograron. La siguiente es una espalda y la boca. Una espalda. Venga, venga, Diana. Toda levantada. Sí, está. Sí, sí, llevan dos. Perfecto. Dos pies y una frente. Lo va a hacer Alexander. Ahí está Alexander preparándose. Dos pies y una frente. Las manos arriba. Arriba, arriba. Un poquito más. Ahora Alexander. Ahora Alexander. ¡Sí! ¡Sí, señores, lo lograron! ¡Muy bien! Excelente trabajo. Siguiente posición. Una boobie. Un pie y una mano. Una boobie. Una boobie. Sí, sí, porque Elizabeth no tiene, ¿no? Ahí está Diana Elizabeth poniéndola. Ahí solo la boobie. Un pie y una mano. ¿Ya boobie? Sí, sí. ¡Muy bien! Excelente trabajo. Sí, dos rodillas y una espalda. Dos rodillas. Ahí están las rodillas. Ok, and then my back. ¡JESUS! Sí. A eso patitas a los hombros. ¡Muy bien! Sí, pero cómo no me tocó esa contigo. ¡Qué experimentado de San! ¡Oh! ¡Está bien difícil! Dos frentes, dos manos y dos pies. Las dos frentes, dos manos y solamente dos pies. Ahí están solamente dos pies, uno y uno. Levanta uno, Alexander. ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Vieron? Se fijaron cómo es trabajar en equipo. Por lo tanto, los ganadores son Diana, Elizabeth y Alexander. No te importa porque sabes que Chaski, como es mi programa, ganamos tú y yo. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!